¡Qué tristeza saber que te vas yo queriéndome así! Es tan justicia saberme sin ti, me mata. Por favor, no te vayas dejándome así, no te alejes y no me hagas sufrir. Y te ruego, y sin más me volvete, cortaba en mi pecho un puñal, pero fuerte y profundo atrás. ¡Ah, muévete, y dejes ir de vivir, si al final estoy un solo sin ti, yo la vida no la quiero así. Sin perder, sin perder, cariño, prefiero la muerte. Sin perder, cariño, prefiero la muerte, que vivir sin perder.